Así te quiero Te quiero porque te quiero Porque la selva al mar Tú no sabías que eras lo que sabías Y te burlabas de mí Cual de amores habladas No llegaste a saber Que con mi amor no jugaba Y con el tiempo fluido Yo quiero te amar Tú no sabías que eras lo que sabías Cual de amores habladas Y te burlabas de mí Cual de amores habladas No llegaste a saber Que con mi amor no jugaba Y con el tiempo fluido 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 Gracias por ver el video.